Cierra los ojos, tengo una sorpresa Cierra los ojos, tengo una sorpresa Es algo especial, para alguien especial Mi corazón me ha robado, nunca he sentido esto Solo soy honesto, pero te apuesto Que dolor causado lo conozco Por esas mujeres que nunca les importé Mi corazón les brindé adolorido Yo acabé, solo terminé Con la tequila a un lado Fotos, lágrimas, estoy acabado Mi pensamiento en ese tiempo, ahora es otro día Te tengo fiesta, soy afortunado Yo diría, me brindas alegría Todavía tienes la cortesía De cocinarme mi comida favorita Ahora me toca a mí, déjame hacerte feliz Por una noche, solo quiero Que nunca la olvides, que cuando abras Los ojos sientas lo que siento Bastante tiempo esperando este momento Cierra los ojos, tengo una sorpresa A lo que me refiero es que en verdad te quiero Te siento, clavada aquí en mi corazón No se te olvide que por ti haría todo y más Hasta el extremo, ojalá que juntos estemos Ya me abro contigo, esto es definitivo Yo sé cuando abras tus ojos de mí estarás segura Tu ternura y eso que solo somos amigos Si alguien tiene frío, nos prestamos nuestros amigos Nos la pasamos juntos casi todo el santo día La gente dice que somos inseparables Mis rodillas sostienes y hago abdominales Eres mi espalda y yo tengo la tuya para siempre Yo sé que te va a gustar mi sorpresa, solo ven Sabía que te gustaría, ahora eres mía La mujer más divina, la que veía Siempre actos en la esquina Last Wonder continúe, menyertar Soy rubro, todo para siempre Sabía que te quede que te quede A las has opciones de la presa Todavía eres mi espalda y así Tu ternura, la que me refiero Ternura, a las dos partitas El Centro de Violetas Inglésísimo Te Gracias por ver el video.